Insultos a Leo Messi, no sé si le censuraban que hubiera pasado sin pararse directamente de la terminal al autobús Creo que ha sido algo de eso, que no se ha parado, se ha parado unos cuantos, pero no puede pararse con todo Está en su derecho, está en su derecho de coger el camino del autobús Y desde luego, viendo el comportamiento, pues seguramente no merecían que se parara Leo Messi No merece entrar al campo ¡Gracias!